hoy después de mucho tiempo voy a tocar fuera de lima voy a viajar hasta chimbote vamos a ver que sale por ahí, vamos allá me he encontrado con mis amigos de los clavelis el maestro charles, ahí está toda la gente igualito pero papilón también está viajando al norte todos se van al norte gracias a mi jefe por invitarme al almuerzo mi jefe, mi jefe, mi jefe, mi jefe una parada en Paramonga para comer él sí cumple llegamos, llegamos vamos entrando, vamos entrando vamos a hacer el reconocimiento de cancha aquí va a ser la vaina ahora es la cena, ahora es la cena ahí están los muchachos, ahí está vaquita para variar metiendo dientes vaquita está bacán esta vaina con minoche le llaman está ricaso listo, ya estamos aquí buenas noches damas y caballeros estamos muy alegres y muy contentos de poder estar aquí en este gran bautismo celebrando, por supuesto, este gran día solamente la familia ¿dónde está la familia de Mía? todos son la familia ¿y dónde están los amigos? de los papás de Mía buenas noches, bienvenidos quiero saludar también a todo el público que sigue llegando estamos recién iniciando esta bonita presentación aquí comienza nuestro gran espectáculo con ustedes en el escenario Araceli y su alma Reverde ¿saben quién estará aquí en este gran escenario? otra de tus favoritas otra de tus favoritas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!